¿Sabe que puede reemplazar 3 equipos de tamizado por un único equipo compacto? Scream One está diseñado con la tecnología patentada y de 3 de 3 etapas. El Scream One sustituye la necesidad de 3 tamices, 6 motores y un tanque con agitador. Lográndose con tan solo 2 motores sin requerir el tanque. El Scream One es la solución definitiva para el tamizado fino en la preparación de pastas o sistemas de rotos. Contacte con nuestros expertos para consultar sobre sus desafíos en el procesamiento de fibra y obtener soluciones personalizadas.